No eres tú, si no yo, no eres tú, si no yo, no eres tú. ¿Por qué pasarnos la vida pidiendo perdón? ¿Por qué atacarnos sin razón? Si en los caudales de tus ríos se confunden los míos. No me digas que me vas a abandonar, no me dejes al azar. Acobíjame en los lazos de tus brazos. Tu corazón tiene tantas penas, como granos tiene la arena. Pero es un fruto sin embargo, mucho más dulce que amargo. Con paciencia si te hago enfurecer, no me dejes caer. Y ahora mi pecho late fuertemente. Si pones la mano lo sientes, toda una vida errante. Y en un instante tú. No eres tú, si no yo. Si el amor es la guerra no quiero paz. Por favor no te rindas jamás. Y ser amantes y enemigos es nuestro justo castigo. Encadenado sin quererte. En un instante. Y ahora mi pecho late fuertemente. Si pones la mano lo sientes, toda una vida errante. Y en un instante. Y ahora mi pecho late fuertemente. Y ahora mi pecho late fuertemente. Si pones la mano lo sientes, toda una vida errante. Y en un instante tú. Tu, 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 tu.